Preciosa Tu inocencia inmaculada Como rosa perfumada De una paz casi sagrada Cuando duermes mi bebé Preciosa Tu sonrisa nos conquista No creo que alguien se resista Yo hasta me vuelvo egoísta Y acá paro a mi bebé Preciosa Eres sangre de mi sangre Eres carne, mi carne Sangre y carne de tu madre Y fruto de nuestra unión Preciosa Estrellita que iluminas Nuestro hogar y nuestras vidas Con tu gracia sin medida Tú nos das felicidad Preciosa Tú eres la razón Por la cual me hice más fuerte Pero sigues siendo Sigues siendo Mi debilidad Mi preciosa 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 Tu sonrisa Nos conquista No creo que alguien se resista Yo hasta me vuelvo egoísta Y acá paro a mi bebé Preciosa 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 Estrellita Estrellita Que iluminas Nuestro hogar y nuestras vidas Con tu gracia sin medida Tú nos das felicidad Preciosa 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 Preciosa